Esta es su emisora, HJQO, 100.9, Latina Estéreo, FM, en Envigado, el sonido de las palmeras. Aquí llegamos cumplidamente a la cita romántica de Latina Estéreo en esta mañana. Bienvenidos a Sentimiento Latino, con la música que acompaña a los corazones enamorados. Sentimiento Latino, con el patrocinio de Unicentro Medellín. Unicentro Medellín, único. Único es Unicentro, único para comprar. Unicentro Medellín, único. ¿Qué te importa? ¿Estás en tono, mi hermano? Chico, no le de conversación, deja que admiren el momento, el lugar. Relájate. ¿Qué te importa? ¿Tú ves? ¿Estás sonriendo? Suave para que se te... Que te ame Si tú no me quieres ya El amor que ya ha pasado no se debe Recordar Escuchamos de fondo a Osdalgia, nuestra invitada para esta mañana. Eso lo voy a decir muchas veces en mi vida. Son las 8 o 6 minutos. Lo escribiré al del 9. Aquí estamos con ustedes, compartiendo siempre esta programación, disfrutando de esta mañana de mucho sentimiento y como es habitual los jueves, Compartiendo siempre con una voz, un artista que nos haya dejado sus recuerdos, sus canciones, su música. Y vamos entonces a escuchar a Osdalgia en esta hora, con mucho sentimiento. Ella estuvo de visita la semana pasada, muchos pudieron escucharla. Tanto en la entrevista acá en Latina Estéreo como en otro evento que realizó al lado de Raquel Sosaya. Osdalgia Lesmes, cantante, compositora, actriz y escritora cubana. En su debut, que fue en el año 2000, fue llamada La Voz de Cuba, multipremiada por sus producciones discográficas y composiciones musicales. Vamos a estar hablando de ella, vamos a disfrutar de su música, sus canciones. Aquí está entonces Osdalgia, nuestra invitada hoy en Sentimiento Latino. Y dentro de las canciones que nos trae está esta, que se llama Corazón Rebelde. Bienvenidos. Y eres regresar, y vienes llorando, pidiendo perdón. Pero hay rebeldía en mi corazón, y no puedo volverte a querer. Debes comprender que te es imposible volver a empezar. No sigas llorando, porque con llorar no me vas conmover. Dile corazón, lo que tú sufriste cuando te dejó. Tú no comprendiste que te abandonó, y no tuvo compasión de ti. Y quieres regresar, pero es imposible. Ya mi corazón se encuentra rebelde. Vuelvete otra vez, que no te amaré jamás. 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 Y dile corazón, lo que tú sufriste cuando te dejó. Tú no comprendiste que te abandonó y no tuvo compasión de aquí. No quieres regresar, pero es imposible, ya mi corazón se encuentra rebelde, vuélvete otra vez, que no te amaré. Amén. 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 Es Osdalgia, nuestra invitada en esta mañana, como es habitual los jueves, tenemos especial. Nos encanta destacar una voz, un artista, una agrupación Y hoy destacamos precisamente a Osdalgia Lesmes Cantante que estuvo visitada por estos días acá en Colombia Y prometió volver a otro espectáculo, esperamos, claro que sí, esperamos verla en vivo nuevamente Osdalgia ha tenido no solamente reconocimiento por los boleros Sino también por guarachas, afros y fusiones caribeñas Ha extendido su éxito al feeling, a la música alternativa fusionada, al disco y al jazz Hoy es conocida internacionalmente como la reina del bolero y el son continental Con seis discos, un sencillo y un Grammy latino en su haber que se lo ganó en el 2005 Es una de las voces más importantes de la cultura cubana del siglo XXI Y por eso la tenemos hoy en nuestra mañana Para que todos la conozcan, para que todos la escuchen Para que también se conecten un poco con esta voz Que para muchos seguramente es nuevo a su nombre también, seguro a algunos no les suena Pero justamente eso es lo que hace Latina Estéreo y es lo que hacemos todos los días Comentar la música, hacer divulgación Contarles más de qué se trata, de qué otros artistas están haciendo buena música Y estas canciones tan lindas que nos trae Osdalgia en esta mañana Son las 8.13 minutos Esta canción se llama No me tengas Muchas de las canciones que van a escuchar son escritas por la misma Osdalgia Ya no puedes detener los besos Ni ese ardiente y mágico placer Al tenerme cuerpo contra cuerpo Y escuchar mi nombre de mujer Ya no puedes detener la marcha De mi fantasía más mordaz Si tus ojos encienden mi fuego Y tu aroma que envuelve mi paz Déjate llevar de la mano y ya verás Que atravesarás esta puerta Que es mi corazón Y en el umbral de esta casa que es amor Comprenderás lo que es el sol Déjame medir palmo a palmo tu razón Ya no me detengas por favor Que ya es tarde para dar un paso atrás Yo sé que quieres más No, no me detengas, no No me detengas, no Yo sé qué día Ya no me detengas Y ya es tarde para dar un paso atrás Yo sé que quieres más, no, no me detengas, no No, 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 no, no me detengas, no No No, no, no me detengas, no No, no me detengas, no No, no me detengas, voy a tenerte Ocho de la mañana, 18 minutos, seguimos en esta mañana con mucho sentimiento Saludando a nuestra audiencia más romántica, a los que están muy penentes de nuestra programación César Fernández, Camilo El Cusco, abrazo para Edison Saludos también a esta hora para César en el taxi, para José, Oscar, Víctor Hugo, Cano en la Loma, Héctor Duque, Walter Rúa Buenos días para Luis Carlos León Barrientos, Andrea Echeverry, Joan, abrazos al cero para Cala Salsa, Guasabra también Joe William Garzón, Olga Margot Silva, desde Salamanca, reportando sintonía, Edison Isaza, un abrazo para Osillo, para Alonso, Giovanni Mesa Guau, qué cantidad de amigos, Carlos Marín, reportando sintonía, Carlos Ramírez, Giver Zambrano, Álvaro Moreno Buenos días para El Cejas, abrazo para Carlos García Y para Camilo Zapata, todos los oyentes que están muy pendientes de Latina Estéreo Estamos escuchando la voz de Osdalgia y ella nos trae también algunas canciones inéditas y otras que le hiciera de homenaje a artistas como la misma Lupe Dos de los álbumes que estamos escuchando, estas canciones fueron grabados en vivo Uno en Gatotuerto en Cuba, uno de los bares más importantes de Jazz y de Son Cubano, allí en Cuba, donde Osdalgia canta normalmente Nos decía ella a las 3 de la mañana, y el otro fue grabado también en vivo en Puerto Rico Así es que es poder escucharle también así en vivo, tal cual como suena en un concierto, este recuerdo de amor gitano Ayer Ayer te vi pasar Con ella al brazo Y sin que tú lo notaras Te seguí los pasos Ayer pude comprobar Que tú me mentías Haciéndome creer que no la querías Toma este puñal Ábreme la vena Quiero desangrarme Hasta que me muera No quiero la vida Si he de verte ajeno Pues sin tu cariño No vale la pena ¿Por qué? Dime por qué Me has engañado Si todo lo que tú has querido yo siempre te lo he dado ¿Por qué te burlas de mí, amorcito mío? Después que tanto de querido me das tan malvado corazón Toma, toma, toma este puñal Ábreme la vena Quiero desangrarme Hasta que me muera No quiero la vida Si he de verte ajeno Pues sin tu cariño No vale la pena No vale la pena Sentimiento latino Un libro abierto al amor Sentimiento latino Sentimiento latino Es un libro abierto al amor Es una oportunidad para abrir nuestros oídos Nuestros sentidos También a canciones nuevas A los 13 años La familia de Osdalgia Se mudó de Luyanó La Habana, Cuba A una ciudad más lejana Barrio Obrero Costero A la mar Entonces se dedicó a escribir poesía Mientras escuchaba rock and roll Y los cantautores de La Nueva Trova A los 15 años fue becada Maya Rodríguez Guira de Melena Para sus estudios pro-universitarios Y allí integró la brigada artística Con el 20 aniversario Adicional a esto Pues con la poesía Y con sus canciones y sus letras Fue un año importante en el 1986 Para Osdalgia Porque a los 16 años Se sumerge en la ola De las agrupaciones teatrales De la Casa de la Cultura Del Vedado Conoce al cineasta Tomás Piard E integra el cineclub Sigma Dirigido por él Con este cineclub Actúa en cortometrajes de ficción Y es llamada a formar parte Del reparto de largometraje Vanguardista de ficción La Posibilidad Infinita Bajo el auspicio del ICAIC Su primer trabajo profesional Ella incluso nos contaba En la entrevista Que nos concedió Acá en Latina Estéreo Que justamente Era cantante Pero primero O casi que toda su vida La había dedicado A la actuación Por acá Osdalgia También nos deja Un saludo muy especial Para los oyentes Que escuchan Sentimiento Latino Hola, soy Osdalgia Les envío un saludo Desde Cuba A este lindo programa Sentimiento Latino Gracias Osdalgia Y vamos a escuchar ¿Quién te dijo? Les contaba que además De Bolero también Tiene algo particular Y es el feeling Y la música alternativa Fusionada Aquí está ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo que tú eras Lo más grande de mi vida Que sin ti yo soy la nada La tristeza y la agonía ¿Quién? ¿Quién te dijo que en las sombras Busco y busco tu silueta? Que en mi senda voy andando Como una marioneta ¿Quién te enseña de la vida? Que la prendes al revés Vas mezclando por el mundo Lo que no y lo que es Ven Acércate y revisa Lo que al fin estoy logrando Que en mi plena libertad Por fin te estoy olvidando Aclara tu corazón Y mírate Entonces Una pregunta Contéstame ¿Quién? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo que tú eras Lo más grande de mi vida? Que sin ti yo soy la nada La tristeza y la agonía ¿Quién? ¿Quién te dijo que en las sombras Busco y busco tu silueta? Que en mi senda Que en mi senda voy andando Como una marioneta ¿Quién te enseña de la vida? Que la prendes al revés Vas mezclando por el mundo Lo que no y lo que es Ay, ven Acércate y revisa Lo que al fin estoy logrando En mi plena libertad Por fin te estoy olvidando Aclara tu corazón Y mírate Entonces Una pregunta Contéstame ¿Quién? ¿Quién te dijo? ¿Y quién? 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 ¿Quién te dijo? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién te dijo? ¿Quién? ¿Quién te dijo? Es donde siempre quieres volver Uh, uh, uh Donde quieres quedarte Cuando vienes a comer Uh, uh, uh Único para divertirse y disfrutar Uh, uh, uh Unicentro es especial Uh, uh, uh Único es Unicentro Uh, uh, uh Único para comprar Unicentro Medellín Uh, 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 único Latina Estéreo Dentro de ti Uh, uh El tiempo El día La música Y Latina Estéreo A nombre de Unicentro Medellín Que es Único Seguimos en esta mañana Compartiendo contigo Los mejores boleros De la reina del bolero Así es llamada Osdalgia Lesmes Invitada hoy Osdalgia nació Un 11 de mayo De 1970 Además de sus composiciones Pues digamos que ha tenido La oportunidad también De participar Con agrupaciones muy importantes En el año 2002 Es llamada nuevamente Por el director de cine y televisión Tomás Plart Para representar Un personaje El sueño Y un día Y para escribir El tema principal De la banda sonora Titulada De mi sueño Y de ti Osdalgia participa Junto a Mara Portuondo Y Polo Montañez En la escena De la subasta Del Festival Internacional Del Habano Cubano Es convocada luego Por el realizador De cine y televisión Zenobio Puri Para actuar Y cantar En el filme Documental El son Te salió redondo Dedicado a la obra Musicalizada Del poeta Nicolás Guillén Y allí pues interpreta Poemas musicalizados Otrora Cantados por Rita Montaner Por Mercedita Valdés La misma Actuación que hace De otras actrices Y cantantes De su época Recordar también Que en el 2009 Osdalgia vuelve El escenario Del Festival Internacional Del Habano Acompañado con la orquesta Del cantautor y arreglista David Álvarez Realizó una gira nacional Con diferentes agrupaciones Bajo la dirección Y logrando un éxito total Participando En Estados Unidos Y en otras partes Dentro de ese Digamos de todo Ese trabajo discográfico Resaltar entonces Que fue premiado Por un Grammy En el año 2005 La producción musical De su tercer CD Suenan los cueros Que estuvo a cargo Del saxofonista y arreglista Juan Manuel Cerufo El repertorio De este CD Se basó en el criterio De la música tradicional Moderna Influenciada por el jazz Para ello La cantante Grabó 14 temas De ellos 10 de su autoría Sin embargo Demostró que no Sería encasillada Como intérprete tradicional Cuando para sorpresa De muchos Aceptó la invitación De participar En el festival Alternativo Cuerda Viva Cantando junto A la banda cubana De rock Tendencia Participa además Junto a otros Prestigiosos músicos E intérpretes De la producción De su álbum Cuba canta a Serrat Un homenaje Al cantautor español Joan Manuel Serrat A cargo de la Casa discográfica EGREM Bajo la dirección De la reglista Y productor musical Emilio Vega Este álbum Fue premiado Con un Grammy latino Como mejor álbum Tropical contemporáneo El Enayo 2005 Seguimos entonces En esta mañana Escuchando su voz Esta canción Se llama Fiebre de ti Os da alge A nuestra invitada Hoy en Sentimiento Latino Este amor Tan fatal Que atenaza mi mente Esta fiebre de ti Estas ansias Estas ansias De mentes Este calor De infierno Que me abraza la frente Perdonándote todo Tu pasado Tu pasado Mi presente Pero no No puede ser No Ir hacia ti Ir hacia ti Sería Dejar en el camino De mi vida Los restos de mi vida Los restos de mi hombría Arráncame 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 Dios mío Esta idea Tan morbosa De desearte Siempre Siempre Sobre todas Las cosas Ay Pero no No puede ser No Ir hacia ti Sería Dejar en el camino De mi vida Los restos de mi hombría Ay Arráncame Dios mío Esta idea Tan morbosa De desearte De desearte Siempre Sobre todas Sobre todas Las cosas Se llama Fiebre de ti Suena en la tina estéreo En esta mañana Me gusta Que nos retroalimenten Nos cuenten Como les parece Nuestros especiales Los invitados Que tenemos Cada ocho días Los jueves Siempre tenemos Un invitado especial Por acá Nos escribe Aurora Desde el poblado Dice Vivi Feliz Con esa voz Tan linda Bueno que rico Gracias a ti Por escucharnos Desde Aranjuez Estado Maracosta Adolfo León Fernández Está conectado Desde Barbosa Abrazo para Jairo Cadavid Dice Muy linda Esta música Carlitos También en sintonía En la 143 De Orbitrans Abrazo Salcedero Para Mario Cardona Allí en Confama Saludos a ellos Que están allí En sintonía Macaco y Rita Conectados Selene Huiles También Abrazo para Carlos Álvarez Un saludo muy especial A él Desde Castilla Paola Muy pendiente De nuestra promoción Héctor Rendón Luis Carlos León Barrientos Muchos sentimientos Sí señor Especiales Muy lindos Que nos gusta Compartir con ustedes Y sobre todo Música distinta Tener también La oportunidad Les decía siempre De poder Escuchar cosas nuevas Algo que nos permita Abrir nuestra mente Nuestros sentidos Saber que hay mucho más allá De lo que normalmente Escuchamos Me Hace Daño Es nuestra siguiente Canción invitada De Nostalgia Quien además De su carrera artística Además de La voz de Cuba Como es llamada Pues como les contaba Ahoritica Siempre ha debutado En el tema De la actuación Esta canción También es de su composición Se llama Me Haces Daño No me vuelvas a cantar Esa canción Que me entristece No me vuelvas a cantar Esa canción Que me hace daño Que su música y su letra Me penetran Y siento frío Y siento frío Igual si fuera a desatarse En mi interior Algo sombrío Algo sombrío No me vuelvas a cantar Esa canción Te lo suplico Y si quieres Entender esta razón Voy a decirte Que no hay más explicación Que el temor De esa emoción No me vuelvas a cantar Esa canción Que me hace daño Que me hace daño Que su música y su letra Me penetran Y siento frío Y siento frío Cual si fuera a desatarse En mi interior Algo sombrío No me vuelvas a cantar Esa canción Te lo suplico Te lo suplico Y si quieres Y si quieres Entender esta razón Voy a decirte Que no hay más explicación Que no hay más explicación Que el temor De esta emoción No me vuelvas a cantar Esa canción Que te mató Que te mató No me vuelvas a cantar Esa canción Ahí está la advertencia De la advertencia Nos encanta De la advertencia De la advertencia La advertencia De la advertencia El personaje a la Lupe Pues se considera admiradora suya Aquí hay una de las canciones Que hemos escuchado por la Lupe Que te pedí En la voz de Ustalgia Que te pedí Que no fuera Leal Comprensión Que supieras Que no hay En la vida Otro amor Como mi amor Que no te di Que pudiera En tus manos Poner Y aunque Quise robarme La luz Para ti No pudo ser Hoy Me pides tú La estrella Y el sol No soy un Dios Así como soy Yo te ofrezco Mi amor No tengo más Pide 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 Lo que yo Pueda darte No me importa Entregarme A ti Sin condición Perro Que te pedí Tú lo puedes Al mundo decir Que supieras Que no hay En la vida Otro amor Como Mi amor 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 A tu calor y ya te pegaste a mi vida, no te atrevas a marcharte, porque yo sería capaz de dejarte sobre la tierra que he hundido. Yo no sé qué pasaría si no tuviera tu amor, yo no sé qué pasaría. Si me falta tu calor y ya te pegaste a mi vida, no te atrevas a marcharte, porque yo sería capaz de dejarte sobre la tierra que he hundido. Cariñito no te atrevas, sobre la tierra bendito, resuelve tu vida a mi lado. Sobre la tierra bendito, sobre la tierra bendito. Sobre la tierra bendito, sobre la tierra bendito. Sobre la tierra bendito. En Sosdalgia, nuestra invitada en esta mañana, son las 8.49 minutos. Seguimos compartiendo contigo, disfrutando de esta programación tan especial. En febrero de 2016, Sosdalgia fue invitada también a Barranquilla, a las diferentes festividades por la cultura cubana. Llegó a abril y nuevamente la Corporación de las Artes Escénicas Musicales de Puerto Rico invitó al artista a concentrarse durante el Festival Iberoamericano de Artes de ese año. En esta ocasión, el 28 de abril, Los Dalgias se convierte en la primera cantante de música popular cubana que da un concierto en Puerto Rico acompañado por la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico bajo la anuencia del maestro y director titular Maximiliano Valdés, dirigida por la batuta del maestro Cario Flores y arreglos sinfónicos del maestro Lito Serrano. Todo la sala sinfónica Pablo del Centro de Bellas Artes, Luis Ferré estuvo llena precisamente con este gran concierto. Y a su regreso a La Habana es convocada a escribir y componer una canción titulada ¿Quién soy? e interpretada como cantante y actriz en la película Germana Cubana, Langeris. Entonces, seguimos en esta mañana 8.50 minutos, uno de esos clásicos que no pueden faltar también en el repertorio de Osdalgia es una canción que es ya universal y que todos la conocen, todos la cantan, en todos los conciertos de boleros yo creo que no puede faltar como fue y esta es la versión que tenemos de Osdalgia para esta mañana. No sé decirte, cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser. Tu risa como manantial llenó mi vida de inquietud. Fueron tus manos o tu boca, fueron tus ojos o tu voz, fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar. Tu llegada mayor, yo no lo sé, no sé decirte, cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti, de ti me enamoré. No sé explicarme qué pasó. Llegamos así a la parte final en esta mañana con mucho sentimiento, gracias a Unicentro Medellín que nos trae como siempre una programación única, domingos de música para divertirse en familia, rumba extrema, rumba aeróbica, la santa misa y toda la programación que ustedes pueden consultar en www.unicentromedellin.com.com. Esperando que les haya gustado mucho nuestro especial. Deseamos lo mejor, que siga avanzando en su proyecto, que le siga abriendo ese corazón al mundo, que siga cantando feeling, boleros, guaracha, todo lo que pueda y que siga avanzando en esa expresión de amor que hace a través de la voz y a través de la música. Gracias, nostalgia, gracias por estas canciones tan lindas que los has dejado hoy y este era un homenaje entonces para un artista muy importante, un artista internacional nominada, que ha recibido premios también y que sigue, sigue componiendo, sigue trabajando mucho y estuvo de visita por acá en la ciudad de Medellín. Nos dejó su música y por eso hoy queríamos compartírsela a todos ustedes, nuestros oyentes. Esta canción, ya aquí hay dos incluso, 20 años y Longina, la cantó en Gatotuerto donde ella canta. Si ustedes van a Cuba, se van a encontrar a Osdalgia cantando en Gatotuerto a las 2, 3 de la mañana nos decía ella. O sea que tiene que ese día prepararse para trasnocharse, pero eso sí, para deleitarse con su voz y para escuchar estas bellas melodías. Osdalgia fue nuestra invitada esta mañana en Sentimiento Latino. Gracias a quienes estuvieron muy atentos a nuestro especial. ¿Qué te importa? ¿Estoy en tono, mi hermano? Chicos, no dejes de conversación, deja que mire en el momento, el lugar. Relájate. ¿Qué te importa? ¿Tú ves? ¿Estás sonriendo? Suave para que se te dé. Que te ame Si tú no me quieres ya El amor que ya ha pasado no se debe recordar Eso lo voy a decir muchas veces en mi vida Lo escribiré al del Nain Más de una vez Si las cosas que una quiere Se pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo Que veinte años, que veinte años atrás Con qué tristeza miramos Un amor que se nos va Es un pedazo del alma Es un pedazo del alma Que se arranca sin piedad Es un pedazo del alma que se arranca sin En el lenguaje misterioso de tus ojos En el lenguaje misterioso de tus ojos Y es la cadencia de tu voz Tan cristalina Tan suave y argentada De nota idealidad Que impresionado por todos sus encantos Se copo vio mi lira Y en mí la inspiración Por ese cuerpo Jorlado de belleza Tus ojos soñadores Y tu rostro angelical Por esa boca De concha nacarada Tu mirada imperiosa Y tu andar Señorí Te comparo Con una santa diosa Longina, seductora Cual flor primaveral Ofrendándote con odas de mi lira Con fibras de mi alma Tu encanto juvenil Ofrendándote con odas de mi lira Con fibras de mi alma Tu encanto juvenil Lo gira Lo gira Y en las noticias románticas Se despide por hoy Sentimiento Latino Latina Estéreo Los invita para otra mañana de amor Hasta entonces Sentimiento Latino Con el patrocinio De Unicentro Medellín Unicentro Medellín Ú 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 � Emisora, Latina Estéreo. Latina Estéreo.